como internacional. Hoy es el día 25 de cuarentena para todos los dominicanos y hoy es lunes. Los lunes es un lunes de resaca después de esta Semana Santa atrofiada por el virus. Tenemos que ponernos pilas para tener motivación para seguir adelante, ¿no? Y nuestra solidaridad fraterna a todos los que directa o indirectamente están afectados por esta tragedia sanitaria. Con relación al tema que a nivel que trataba, que me parece muy interesante, yo debo tener más de mil posts en las redes sociales hablando de la necesidad del gobierno electrónico. Es la única propuesta de mi campaña que no he podido someter. El proyecto de gobierno electrónico lo tengo bosquejado, lo tengo el borrador hecho, pero sin el apoyo del gobierno es imposible que se pueda someter a un proyecto de gobierno electrónico porque es transversal, lo abarca todo. Tampoco he visto que ningún partido ni ningún candidato en su propuesta de campaña habla del gobierno electrónico. El candidato o la candidata o la candidatura que quiera un proyecto de gobierno electrónico que me llame, que yo tengo uno listo, que incluye salud digital, que incluye banco de sangre electrónico, que incluye marbete electrónico para vehículos, que incluye registro de contrato electrónico, todo eso. Pero lo más importante son la cédula electrónica que la estamos peleando desde el 2014. Nuestra enemistad con Roberto Sosayo fue por la cédula electrónica porque esa sería la puerta de entrada al gobierno electrónico. Y el otro componente más importante se llama Data Center Nacional. Procedimiento para que el sector público, privado y las personas y las empresas tengan la obligación de hacer todo en línea. Eso sería el mejor proyecto que a República Dominicana le puede tocar para los próximos años. La banca de intermediación financiera, los bancos, tienen banca electrónica hace 30 años en la República Dominicana. Por eso ustedes van a ver que los bancos no tienen problemas porque los bancos funcionan en un ambiente de gobierno electrónico. Todas mis transacciones yo las hago por mi teléfono. No tengo problemas. Yo tengo meses que no voy a un banco. No es necesario. Ahora, con relación a educación, yo quiero decir lo siguiente, que es la propósito del comentario de Anibel. Para que para que se pueda dar educación virtual, tienen que darse algunas condiciones primero. ¿Y cuáles son esas condiciones? Tres condiciones tienen que darse. La educación virtual es una categoría socioeconómica. Porque yo quiero dar educación virtual, no puedo darla. ¿Por qué? Primero, la educación virtual se soporta en la web. Entonces, tanto quien emite la información, en este caso el profesor virtual, como quien recibe la educación, en este caso el alumno, tiene que tener una conexión estable, con una banda ancha aceptable para audio y video. Eso es uno. Segundo, tiene que tener un smartphone o una tableta con una configuración que soporte la transmisión permanente de video en web. Esa es la segunda condición. Y la tercera condición tiene que tener electricidad. en la casa para poder cargar la tableta por cuatro horas consecutivas. Tiene que tener un ambiente apropiado, un entorno en la casa. Y además, esa educación, si están en curso distinto, tiene que ser paralela al mismo tiempo. ¿Qué significa? Que si hay cuatro muchachos en la casa, tiene que haber cuatro smartphones o cuatro tabletas. Porque en un maquito no lo van a escoger. Entonces, no importa, yo quiero que haya educación. Todo el mundo quiere. Pero hay las condiciones que se den. Es una categoría. Los colegios de clase media, de clase alta y las universidades de clase media y clase alta no tienen problema. Han seguido igual. Porque esa magia de la aplicación Zoom de Eric Yuan, el chino, la que nosotros estamos usando ahora para transmitirse, está usando en las principales universidades del planeta. Pero para tú poder mantener esta plataforma funcionando, que el modelo gratuito aguanta 100 personas. ¿Qué significa esto? Este modelo gratuito aguanta 45 minutos, 40 minutos de transmisión de streaming, de videoconferencia en nube y 100 personas gratis. Es gratis la plataforma. Lo único que el elemento A, el profesor, y el elemento B, el alumno, tienen que tener las condiciones que yo dije previamente. Si no, no importan las intenciones. Tienen que darse las condiciones tecnológicas para que la plataforma funcione. La plataforma es gratis. No hay que comprársela a nadie. Lo hemos demostrado nosotros aquí, que estamos transmitiendo por Zoom, sin ningún problema. Esto existe, señores. Desde el 2011, desde el 2011, desde el 2011 existe la plataforma de Eric Yuan que nosotros estamos usando y que el gobierno lo puede usar también. De todas maneras, para nosotros no es gratis porque no son 45 minutos que estamos transmitiendo. No, pero tú puedes, Julio, en cada bloque, cada bloque, cada, por ejemplo, después de iniciarla, tú puedes hacer un mini nuevo. No, reiniciarla. Nosotros no corremos, nosotros no corremos esos riesgos. Bueno, porque nosotros tenemos la versión corporativa. Así es. Por eso nosotros ni tenemos límite para el tema de la cantidad de usuarios, ni tenemos límite de tiempo y podemos usar todos los recursos que no lo estamos utilizando aquí. Pero hay un paquete de herramientas que se pueden utilizar para poner video y todo ese tipo de cosas. Bueno, y mostré estadísticas. Pero por otro lado, miren, el tema de la Semana Santa, hay que decir que me encantó el video que se hizo viral. Fue Monse que lo subió a Montserrat, al chat de nosotros, ver las iguanas en Baní, compartiendo en las calles. Hace mucho tiempo, cuando empezó la crisis, nosotros dijimos que los animales iban a sufrir un alivio, iban a haber un alivio, porque no se lo van a estar comiendo los animales, porque es de los animales que viene el virus. Y por lo menos ahora tienen miedo. Más del 70% de los virus vienen de los animales salvajes, que nosotros interactuamos de una forma inadecuada con ellos. Una de esas iguanas a la luz era tan grande que parecía un dinosaurio. Yo me encuentro con eso en la caracterización. Yo voy a ir a verla. Yo voy a ir a verla, Baní. A propósito, ya se puede viajar para la provincia. Era hasta ayer. Bueno, vamos a esperar a ver qué anuncian. Creo que no. Creo que no se puede viajar. Oye, era por la Semana Santa, dijo Montalgo. Se anunció por la Semana Santa la restricción al nivel de ayer. Ahora, el transporte público interurbano sigue suspendido, por ejemplo, y eso forma parte de la cuarentena. Pero los viajes particulares, fue la limitación, era hasta ayer. Sí, si se permiten los viajes interprovinciales que serán suspendidos por la Semana Santa, yo voy para Higüey a ver esa iguana, porque me parece un espectáculo maravilloso. Para Higüey. Para Baní. Ah, sí, en la zona de las calderas. ¿Qué pasa? ¿Qué indican esas ciudades? No promueva esto por acá, la luz, que se arma un grupo ahí. Bueno, pero lo importante es que no nos dejen. Que no nos dejen ir, no importa. Es lo calladito. ¿Qué es lo importante de esto? Que los niveles de alarma. Están bonitas las formas. De las iguanas, bajaron. O sea, pero en el Mirador Sur hay pequeñitas también en el Mirador Sur, aquí en el parque. Pero, ¿por qué ellas están saliendo a la carretera? Porque ellas tienen permanentemente su sistema de defensa activado. Y están percibiendo que no hay riesgo. No escuchan carros cruzar, no escuchan gente hablar, no escuchan a nadie moverse. No sienten depredadores. Y por eso ellas van al entorno urbano. Y eso es una cosa maravillosa, señores. A costa nuestra, de nuestra libertad, es cierto. Oye, pero se lo merecen también. Entonces, me encantó ese video. Voy a hablar de otros videos que se hicieron virales, incluyendo uno de Balaguer. Yo nunca pensé que iba a motivar un video de Balaguer. Pero, oye, qué vaina. La realidad no está dando en la cara. ¿De Balaguer? Adelante, adelante, adelante. Quiero dar dos noticias positivas. La ayuda de China, 580 toneladas de alimentos. Cuando usted multiplica eso por libras y le quita los decimales, estamos hablando de un millón, doscientas setenta y seis mil libras de alimentos. Un millón, doscientas setenta y seis mil libras de alimentos que va a donar el gobierno chino a la República Dominicana. Y entonces también la donación de la India, doscientas mil tabletas de hidroxicloroquina, doscientas mil tabletas de hidroxicloroquina, que es el medicamento más efectivo hasta ahora para el tratamiento del coronavirus cuando el paciente tiene un síntoma grave. El más efectivo, el más efectivo. Hay un informe de una comisión de médicos franceses al presidente Macron, que es una joya. Lo voy a compartir con ustedes mañana para que ustedes vean cómo la cloriquina impacta en la mejoría de los pacientes. Y sobre todo, un abordaje nuevo del tratamiento, porque dicen los médicos franceses que no son los pulmones el problema. No, no son los pulmones, los pulmones están respondiendo bien, de modo que no serían incluso la la ventilación mecánica ni los respiradores. No, dicen los médicos franceses que el problema es la oxigenación de la sangre, que el virus impide que la sangre lleve oxígeno al cuerpo entero. Y ese es un abordaje nuevo que lo vamos a plantear mañana. Por otro lado, a propósito de las iguanas y de la limitación interurbana, yo vi que en el fin de semana santo, los candidatos no respetaron los límites de los peajes. No los respetan. ¿Por qué? Porque Abinader estaba en La Vega. Y Gonzalo estaba en Santiago. ¿Y cómo ellos pasaron los peajes? ¿Cómo los pasaron los peajes? Yo quiero que alguien me diga cómo los pasaron. Porque yo quise ir a Porto Plata, o a Cabrera, que amo Cabrera, o a Boca Chica, a Goya. Acuérdate que en su caso ellos no estaban paseando. Ellos estaban llevando ayuda. Que ya se les saque provecho a la ayuda es otra cosa. Pero ellos están trabajando con la crisis. Bueno, pero quien tiene que llevar ayuda es el gobierno. Ok, pero Silvia Abinader va a entregar un hospital. Y si Gonzalo va a llevar ayuda, es ayuda en la crisis que está trabajando. Sí, pero tienen que llevarla hoy. Ellos no pasaron por ahí. Tienen que llevarla hoy. No pasaron por ahí como político. Porque la ley no permite. Ahora, si hacen una ley para Abinader, una para Gonzalo y otra para la gente de Herrera, se rompe la ley. No, la ley dice, José. La ley dice que si tienes justificación, te permiten pasar. No dice eso. La ley. José, si están trabajando en la crisis. Están trabajando en la crisis. Insumos médicos, alimentos médicos. Están llevando soluciones a la crisis. Bueno, yo estoy diciendo. Eso se cae de la mano. Yo estoy diciendo que lo que dijo Montalvo, él estableció las excepcionalidades. Sí. Para comercio, para personal médico, pero ninguno de ellos son médicos. No, pero las gastables médicos. Pero están resolviendo problemas. El gobierno es que tiene que hacer eso, no la política. No, pero el gobierno le da la autorización. El gobierno le da la autorización. Ah, bueno, que le dé la autorización a cualquiera. A cualquiera que quiera ayudar, pero a cualquiera que tenga ayuda. Sí. A cualquiera que tenga ayuda. En el debido cuidado. Debilita la norma. Es mi opinión, debilita la norma. Por otro lado. Miren, señores. A propósito de eso, vemos los videos virales de Jaina, Jaina, celebrando la Semana Santa en Jaina con un paquete de canto y baile. La gente a menos de un metro, a menos de un metro, boceándose disparate en la cara. Eso es una locura. Los videos virales de la gente, los bajos, la policía cayéndole atrás, la tragedia de la puya, los mercados, los supermercados. Tenemos que, por eso hablaba de... Bailando Gagá en Batellas del Este también. Sí. En la Romana. Eso es terrible. ¿Por qué, señores? Porque nada más tenemos dos salidas para esta crisis. Aislamiento. Hasta que las pruebas se vuelvan masivas. Todavía no se han vuelto masivas. Todavía no se han producido a nivel suficiente para que sean masivas para todo el mundo. Necesitaríamos 11 millones de pruebas. Y la vacuna. Entonces, la vacuna, dice Bill Gates, que saludo el comentario que Julio hizo de Bill Gates, yo lo tengo en segundo lugar, como el líder tecnológico más comprometido con la crisis, después de Jack Dorsey y antes de Elon Musk. Pero, dice Bill Gates que no podemos operar vacunas de años, señores. El tipo que está financiando siete laboratorios paralelos. Y ya Bill Gates está construyendo la fábrica para hacer la vacuna. No importa quién gane la batalla por conseguirla. Ya la fábrica se está construyendo para producir vacunas en millones, en miles de millones. Pero, él dice que no le esperen este año. Porque después que se haga el modelo teórico, hay que ir a un laboratorio. Ya está en el laboratorio. Después falta la prueba con mono. Primero con rata, y después con mono, y después la prueba controlada en humano de ensayo-error. O sea, que él dice que no se puede este año esperar a eso. Entonces, nosotros tenemos que quedarnos en la casa. Y por eso yo invito a la gente a ver el video de Balaguer que yo posteé ayer. Lea lo puede buscar y ponerlo ahí. Creo que dura 40 segundos. Es un corte. Donde Balaguer dice que si no es por la fuerza, la gente no cumple las medidas. Si no es por la fuerza, la gente no la va a cumplir. ¿Por qué? Porque este país es un desorden histórico. Es un desorden histórico. El 56% vive en la informalidad. La informalidad es un modo vivendi. Y ahora lo quieren forzar. Además de que por un asunto de clima. ¿Ustedes se acuerdan del calor que hizo este fin de semana? Para tú quedarte en la casa, tú tienes que tener condiciones para quedarte en la casa. Entonces es muy difícil que la gente se quede en la casa. Y yo creo que hay que meter un ching de presión. Y aquí yo quiero ser un poquitito balaguerista. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Balaguer en ese video. Como estoy de acuerdo, y con esto voy a terminar, con lo que dice Bukele. Porque tenemos al embajador. Bukele ayer reforzó las medidas. Tomó tres medidas nuevas. En una propuesta de extensión del estado de emergencia o de excepción que mandó al Congreso. Aquí nada más se le firma a Danilo y Danilo lo llena, como él crea. Allá en El Salvador, tú tienes que decir específicamente qué vas a hacer. Bukele. Tres medidas nuevas. Medida número uno. Prohibido salir a la calle sin mascarilla. Oigan esto. Prohibido salir a la calle sin mascarilla. Eso está dentro del decreto. Está prohibido. No hay puertas sin mascarilla. Como el toque de queda. Punto número dos. Prohibido estar en la calle sin justificación. Ni siquiera en vehículo. Prohibido sin justificación. Punto número dos. Y punto número tres. Quienes violen esas prohibiciones. La de la mascarilla y la de circulación sin justificación. Van a ir a un centro de cuarentena compulsivo. Ellos están haciendo centro de cuarentena compulsivo de 30 días. Entonces la persona que esté en la calle sin justificación. Ellos entienden que tiene que hacer una cuarentena de 30 días. Y lo van a llevar a un sitio ya obligado en calidad de detención. Una cuarentena compulsiva. A mí me parece que nosotros tenemos que hacer eso. ¿Y cómo hacemos eso, señores? Hay que tirar la guardia a la calle. No nos podemos andar con rodeo. No podemos estar de flojo. El gobierno en esa materia ha estado débil. Ha estado flojo. Le faltan el respeto al presidente. La gente en la calle. Y los tigres de que celebrando de que Semana Santa con gaga. Y todo eso de parate. Hay que meter mano, presidente. Tira la guardia a la calle. Haga como Bukele. ¿Para qué? Para que se garantice el distanciamiento y la cuarentena. Que es lo único que nos puede salvar de un crecimiento exponencial de esta tragedia. Bueno, sí.